Mi corazón te llama, no tardes mucho Te espero donde siempre en el mismo lugar Con las manos abiertas para amarte tanto Y hasta saciar mis ansias, no dejarte en paz Ya sabes que me gusta estar dentro de ti Y perderme contigo entre la oscuridad Porque tú eres la rosa de mi fantasía Eres la melodía de mi despertar Eres mía, eres mía cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Ya sabes donde vivo, tienes mi teléfono No dudes en llamar, me gusta escuchar Tu voz en el silencio me hace compañía Y tus palabras duermen en mi soledad Eres mía, eres mía, eres mía cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo y nuestro cuerpo desnudo Eres mía, eres mía cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo y nuestro cuerpo desnudo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo y nuestro cuerpo desnudo Mi alma es como un ave torta y fría Que no puede alzar el vuelo y va llorando su añoranza Y buscando otro horizonte que no puede y que no alcanza Porque vida arrastre suelo Allí donde agonizan las estrellas Allí no llegan los vientos porque aquello es otro mundo Y me estoy cayendo muerto de contar las horas muertas Que va marcando un reloj Pero una voz oculta y temblorosa Resurgiendo del silencio como por arte de magia Una voz muy parecida a la voz de aquella lámpara que Aladino se encontró Me dice y me aconseja muy despacio No pierdas la compostura Tienes que salir a flote Con ayuda, sin ayuda Tienes que recuperarte Y ser el mismo de ayer Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi alma es como un ave torpe y fría Que no puede alzar el vuelo Y va llorando su añoranza Y buscando otro horizonte Que no puede y que no alcanza Porque vive a ras de suelo Allí donde agonizan las estrellas Allí no llegan los vientos Porque aquello es otro mundo Y me estoy cayendo muerto De contar las horas muertas Que va marcando un reloj Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero 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 Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero 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 Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya sé que tienes miedo a enamorarte Que no te inspiro mucha confianza Que no te gusta mucho mi pasado Y que la cosa no la ves muy clara Ya sé que tienes miedo a equivocarte Y que mi amor no te hace mucha gracia Ya veo que no estás muy convencida Quizás no soy el hombre que soñaba No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento Yo sé que no has tenido mucha suerte Que no te fue muy bien con tus amantes Que te han dejado un mal sabor de boca Y ahora ya no te fías de nadie Ya sé que es muy difícil que me creas Que lo que voy a decirte ya lo sabes Lo que te digo me sale del alma Te juro que te quiero más que a nadie No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento Ya sé que tiene miedo enamorarte Que no te inspiro mucha confianza Que no te gusta mucho mi pasado Y que la cosa no la ves muy clara No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento No me pidas que te diga No me pidas que te diga En una noche serena llorando mi pena, niña, te encontré Y borraste de mi mente los malos recuerdos de otra mujer Porque sin saber por qué me encontré con el sol y la luna Sin saber por qué, sin saber por qué andamos mi día o el amanecer Lloro lo mismo que un niño, sufro como hombre mayor Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Ando buscando una estrella que a ti te ilumine como mi querer Quiero que el sol te acompañe y que el día amanezca y la noche también Porque vivir sin tu amor es pasar una noche serena Sin saber por qué, sin saber por qué andamos mi día o el amanecer Lloro lo mismo que un niño, sufro como hombre mayor Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Porque te marcho y me veas en trauñita mía sin tener razón Luna, quédate a dormir conmigo Y esta noche tengo miedo, me hace echar la soledad Luna, si me duermo me despiertas No me dejes que me duerma, que a mí me mata al soñar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Luna, hazte una trenza en el pelo Y ponte el vestido negro Y sal conmigo a bailar Luna, esta noche tengo pena Luna, esta noche tengo pena Y si uno me consuela, yo me puedo emborrachar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Luna, no te vayas todavía Necesito compañía Solo me da por llorar Luna, si te quedaras conmigo Viviría en el paraíso, llena el reino celestial Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, el sol, dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira Que lo que ha pasado, que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas Que han sido mis celos, que me han traicionado Y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño Que en tus pensamientos, que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme, que me echas de menos Que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dime que no hay otro hombre que te quitar Y me ha hecho la pena de mi amor Porque ya no vivo ni son ciento, estoy fatal Me pasó las noches dando vueltas sin dormir Por ti Por amor se me apagó la luna Por amor no quiero estar apura Fierdete conmigo de una vez Y empiézame a querer Y aclárame la duda Por amor se me apagó la luna Dime que ha sido un mal sueño Que todo es mentira Que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas Que han sido mis celos Que me han traicionado Y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre Que te quite el sueño Que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme Que me echas de menos Que me añoras siempre Y que anhelas mi amor Dímelo Porque ya no vivo Ni sosiego Estoy fatal Me pasó las noches Dando vueltas Sin dormir Por ti Por amor Se me apagó la luna Por amor No quiero estar apura Pierdete Conmigo de una vez Y empiézame a querer Y aclárame la duda Ay, 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 ay Déjame a querer y aclárame la duda Ay, 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 ay Por amor se me apagó la luna Ay, 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 ay Últimamente Tengo la sensación que estás ausente Últimamente Cuando te necesito nunca estar Últimamente Presiento que alguien te aparta de mí Hay veces que me creo que estoy solo Estando junto a ti Últimamente Sácame de este fuego Que mi amor Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Tómame o me deja Sácame de este fuego Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Tómame o me deja Últimamente Últimamente Tu forma de sentir Es diferente Últimamente Te busco y no te dejas encontrar Últimamente Conmigo apenas haces el amor Si ves que no te quedan ilusiones Digámonos Digámonos adiós Digámonos adiós Últimamente Últimamente Sácame de este fuego Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Tómame o me deja Sácame de este fuego Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Dime si me quiere Tómame o me deja Sácame de este fuego Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Tómame o me deja Sácame de este fuego Tómame o me deja Que mi amor se quema Yo no soy el hierro Que nunca se queja Dime si me quiere Tómame o me deja Tómame o me deja Me marcho Antes que el sol me dé la cara Me marcho Antes que cante el ruiseñío Mañana Mañana Si quieres podemos vernos Pero esta noche no me quedo Me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Me marcho Me marcho Ella también me necesita Me marcho Ella también es como tú Le gusta Le gusta Le gusta Tenerme a solas En su cama Y amanecer Cada mañana Con un beso Al despertar Lo siento Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Me marcho Mañana Mañana vuelvo a estar contigo Me marcho Ahora te tocará soñar Despierta Si no me tienes en tus sueños Manda un mensaje con el viento Y de nuevo me tendrás Lo siento Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Tengo que irme Lo siento pero esta noche Que menos quisiera Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Esa que te dice que te quiere y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte, todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre, es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía, y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú, ella es águila real, tú eres pájaro de nío Te hundirá como un barco en el mar, y en el fondo te verá Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú, tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor, tú eres débil sin valor Sufrirá como he sufrido Música Esa que paseas de la mano, es una mujer de escaparate Esa ya no siente ni padece, por sus venas ya no corre sangre Te dará a entender que siente celo, olerá tu carne al acostarse Te dirá ese perfume no es mío, esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú, ella es águila real, tú eres pájaro de nío Te hundirá como un barco en el mar, y en el fondo te verá Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú, tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor, tú eres débil sin valor Sufrirás como he sufrido Vuela mucho más alto que tú, ella es águila real Tú eres pájaro de nío Piénsalo primero antes de marcharte No quieras tirarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Ni estará mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso, tengo sentimientos Lloro, canto y río y hasta tengo miedo No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides y te soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende se ha apagado Cuando tú te vayas bloquearé No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende se ha apagado Cuando tú te vayas bloquearé primero Dedicar mis días a encontrar el tiempo Que sin darme cuenta malgaste contigo Y a partir de ahora te tendré en olvido Romperé con todo, quemaré el pasado Borraré tus besos besando otros labios Sé que por las noches dañarán mis sueños Pero despertándote irás con el viento No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana Nervios de plata caliente Ronda la vez y en esta calle Voces gritando quimera y tanos antiguos Bebiéndose el aire Niños que lloran al alba Junques que se quedan múho Lamentos de luna, claros luces Que se apagan, cayeron oscuros La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire El acero y los metal en la fragua se dominan Y el bronce velo y talos se funden las manos Es una ruina En el reloj de la noche Se han detenido los tiempos Y una paloma desnuda le dice a la luz Nada de tu consuelo La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire Nervios de plata caliente Rondan la vez y en esta calle Voces gritando quimera y tanos antiguos Bebiéndose el aire Que alegría me daría Que ganara el que más sabe Y que la fuerza no fuera razón Y motivo de aquel que no vale La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire La cachaba de mi madre Es una bala de freno que corta el aire La gacha de mi padre Es una balada bueno que con el aire Por favor no vengas más a verme Ni me moleste, mucho lo siento Eres muy modesta y no me gusta Eres muy libre de pensamiento Te gusta salir con tus amigas De noche y día y yo no quiero No te olvides que sin el oscuro Soy de otro mundo, soy canadero Corre y me dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y me dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Pídele consejo a las estrellas Cuando la noche duerma contigo Y luego si quieres ven a verme Sabes que siempre seré tu amigo Pero no me pidas que yo vuele Por los senderos de tu hermosura Que antes prefiero seguir viviendo Aunque sufriendo con mi locura Por los senderos de tu hermosura Corre y me dile a tu gente Corre y me dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y me dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Corre y me dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Guárdame el secreto Me dijo la luna Que nadie se entere de lo que pasó No digas a nadie que estuve llorando No digas a nadie que fue por amor Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo No me dejes sola Me dijo la luna Llévame contigo y enamórame Cógeme las manos Bésame los labios Quítame este frío Y dame tu querer Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Mira como llueve Mira como llueve Sálvame contigo Sálvame contigo No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Guárdame el secreto Me dijo la luna Que nadie se entere de lo que pasó No digas a nadie Que estuve llorando No digas a nadie Que fue por amor Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío Para se agitar Hay que ser canas tervers Y yo Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Tiraíto en el cielo Mira Cuánto hemos pasado Dolorita, niñito Por los hundunares siempre perseguí Nunca hemos tenido un techo pa' vivir Y tira por los lugares, tira por los lugares Sin saber dónde ir Y tira por los lugares, tira por los lugares Sin saber dónde ir Para ser gitano hay que ser canardero Haber dormido en los ríos Hacer canator de mitre Y cortar barato Y pasar fatiga Que un vida nos guíe Y pasar fatiga Que el Señor bendito Que to' lo malo lo libre Canardero, canardero Ay, tú eres gitano Tú no canardero Canardero Canardero, canardero Tú eres gitano Lo canardero Lo canardero Y pasar fatiga Y pasar fatiga Y pasar fatiga Lo malo y lo bueno Hacer canardero Y pasar fatiga Y pasar fatiga Y pasar fatiga Y pasar fatiga Que el Señor bendito De to' lo malo lo libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Callejón oscuro, no tengo salida. Está amaneciendo, mi sueño termina. Dejarme soñando, aunque sea mentira. Porque tengo miedo a la luz del día. Ya no me conoce el sol, porque yo duermo de día. La noche es mi gran amor, la luna es amiga mía. El día es un pantolero, que roba mi fantasía. Y me hace su prisionero, quitándole la alegría. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río. Tus pelos son las olas del mar bravío. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Y por mi ventana Entra el sol naciente De buena mañana Y me roba el sueño Y me hiere el alma Son como alfileres La bruma del alba Ya no me conoce el sol, porque yo duermo de día. La noche es mi gran amor, la luna es amiga mía. El día es un pantolero, que roba mi fantasía. Y me hace su prisionero, quitándole la alegría. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río. Tus pelos son las olas del mar bravío. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río. Tus pelos son las olas del mar bravío. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río. Tus pelos son las olas del mar bravío. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río. Tus pelos son las olas del mar bravío. Tus ojos son las estrellas de mi camino. Tus ojos son las olas del mar bravío. La gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y voy a morir. Me tiene el ojo perdido y se lo quitan a los viejos del lugar. Que no me duerma, que me la quitarán. Me dicen que no me duerma. Ya sé que tienes dinero, que tu pareja antiguario. Yo tener tengo muy poco, pero soy un puejito. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y voy a morir. Me tiene el ojo perdido. Y se lo quitan a los viejos del lugar. Que no me duerma, que me la quitarán. Me dicen que no me duerma. Si quieres venir, te vente. Yo te ofrezco lo que tengo. Tengo buenas intenciones y muy buenos sentimientos. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y voy a morir. Me tiene el ojo perdido. Y se lo quitan a los viejos del lugar. Que no me duerma, que me la quitarán. Me dicen que no me duerma. Me dicen que no me duerma. Madrid, me tiene loco perdido y voy a morir, me tiene loco perdido, mi celo y cano viejo del lugar, que no me duerma, que me la quitará, me dicen que no me duerma. Ya saben mi capital, tengo cuatro mil reales, un caballo y una mancha, y poco más que contarte. Una gitana del rastro de Madrid, me tiene loco perdido y voy a morir, me tiene loco perdido, mi celo y cano viejo del lugar, que no me duerma, que me la quitará, me dicen que no me duerma. Una gitana del rastro de Madrid, me tiene loco perdido y voy a morir, me tiene loco perdido, mi celo y cano viejo del lugar, que no me duerma, que me la quitará, me dicen que no me duerma. La gitana del rastro de Madrid, me tiene loco perdido y voy a morir, me tiene loco perdido, mi celo y cano viejo del lugar, que no me duerma, que me la quitará, me dicen que no me duerma. La gitana del rastro de Madrid, me dice que no me duerma, que no me duerma, que no me duerma, que no me duerma, que no me duerma. Anda, cuéntame y dime, amiga, el porqué de esas lágrimas, dime quién es tu dueño, cuéntame, quién te ha robado el alma. Son lágrimas sinceras, de mujer enamorada, que ha roto la barrera, de la distancia. Son lágrimas sinceras, acercándose al fuego, que quema las entrañas, hay un amor prohibido, que hace llorar su alma. Sueña que va vestida, de blanca vestidura, con un ramo de rosa, y entre sus blancas manos, sueña quiere subir, la primavera blanca, que retiene su brazo. Sueña con florecilla, sueña con florecilla, y al borde de su cama, sueña con la sonrisa, del hombre que llama, su pensamiento vuela, buscando una esperanza. Ay, 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 lucha por alcanzarla. Ay, 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 ay. Se asoma la ventana y contempla, con la mirada ausente, se pregunta que ocurre, que pasa, porque has dejado de verme. Y pierde la esperanza y siente que envejece Su pensamiento llora por no tenerle Su corazón presiente que todo ha terminado Que ya no vendrá a verla, que ya todo ha acabado Sueña que va vestida de blanca vestidura Con un ramo de rosa y entre sus blancas manos Sueña que de su guía la primavera blanca Ay, 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 que retiene su brazo Sueña con florecilla y al borde de su cama Sueña con la sonrisa del hombre que ella ama Su pensamiento vuela buscando una esperanza Ay, 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 lucha por alcanzarla Sueña que va vestida de blanca vestidura Con un ramo de rosa y entre sus blancas manos Sueña que de su guía la primavera blanca Ay, 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 que retiene su brazo Para ver lo que sentía probé con otra mujer Por aquello de ser hombre pero no me fue muy bien Noté mucha diferencia con respecto a mi mujer Lo que me pasó esa noche yo nunca lo olvidaré Después de todo me alegro de lo ocurrido No quiero pensar en ello, ya lo olvidé Porque una equivocación la tiene cualquiera Te juro que ya no habrá una segunda vez Te juro que ya no habrá una segunda vez Mira, quítame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego Mira, que tiene toda la razón del mundo Mira, pero en callejón estábamos duros Mira, no sabía por dónde me metía Mi caso es muy parecido y ahora te lo voy a contar Existe una diferencia, yo no me llegué a acostar Al rato de conocerlo ya no lo aguantaba más Me acordaba de tus besos y los tuve que dejar En vista de que los dos nos equivocamos Olvidemos lo ocurrido y vámonos ya Nos espera en nuestra casa ya que ya cae Mira, quédame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego Mira, que tiene toda la razón del mundo Mira, pero en callejón estábamos duros Mira, no sabía por dónde me metía Mira, quédame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego Mira, quédame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédame la venta porque no veo 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 Contigo no pasa el tiempo Contigo no pasa el tiempo Contigo no pasa el tiempo Mira, quédame la venta porque no veo Mira, quédame la venta porque no veo Mira, quédame la venta porque no veo Me gusta amarte en silencio, me gusta amarte en silencio Me gusta amarte en silencio Quiero un instante perderme y por las calles de tu cuerpo Amanecer en tu cama, me enreda tu pelo negro Enreda tu pelo negro Después de estar toda la noche Y me gusta amarte de nuevo Después de estar toda la noche Y me gusta amarte de nuevo Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí sobran las palabras Te quiero porque te quiero Te tengo celos al agua Te tengo celos al agua Te tengo celos al agua Porque te tocan las manos Porque te besan las caras Y a los rayos de la luna Porque duermen en tu cama Porque duermen en tu cama Le tengo celos al agua Aunque perfuma tu mañana Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí sobran las palabras Te quiero porque te quiero Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Tú me has devuelto a la mía Te has puesto luz en mi alma Tú me sacaste del fuego Cuando mi ser se quemaba Cuando mi ser se quemaba Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí sobran las palabras Te quiero porque te quiero Pierdo la noción del tiempo Me han dicho que bebiendo vino Puedo olvidarla De noche a dormir no quiero Pa' no soñarla Me tiene que estar el sentido No sé qué tiene Me tiene que ya no vivo Voy a perderme Ella es la culpable de mí Borrachera la cara Del día a mí me dan Por ella Por ella no duermo Y borracho De mi noche ando por la calle Roquito Perdió Vete No quiero No quiero besar tus labios En tus besos hay veneno Vete No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Mi amor es un hierro candente En llama viva Que me está quemando el alma De noche y día Los gitanos de mi calle Me dan consejo Me dicen que yo la olvide Y yo no puedo Ella es la culpable de mí No quiero No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Vete No quiero No quiero besar tus labios En tus besos hay veneno Vete No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Vete No quiero No quiero No quiero besar tus labios No quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Pienso que tu cariño no me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Aunque tú sufras y rabia y llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero No me llames más que ya no me ha dejado Pero mi orgullo y mi talento se me han muerto Porque te quiero Porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no me ha dejado No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No creas que me tienes embrujado con tus amores No creas que me tienes embrujado con tus amores ¿Qué será lo que yo siento? ¿Qué será lo que yo siento? Si eres apela y muerte Porque me gusta tu tormento Será tu cara Será el viento Lo que me dice Me salva a ver todo Será tu cara Será el viento Lo que me dice Me salva a ver todo Pa' ti yo te voy a comprar Que yo te voy a comprar Que yo te voy a comprar Ay pídeme lo que tú quieras No te lo voy a negar No te lo voy a negar Si por mi mano fuera Sacaría de mi manga La cosa que tú quisieras ¿Qué será lo que yo siento? ¿Qué será lo que yo siento? Si eres apela y muerte Porque me gusta tu tormento Será tu cara Será el viento Será el viento Lo que me dice Me salva a ver todo Será tu cara Será el viento Lo que me dice Me salva a ver todo ¿Qué será lo que yo siento? ¿Qué será lo que yo siento? Si eres apela y muerte Porque me gusta tu tormento Será tu cara Será el viento Será el viento Lo que me dice Lo que me dice Me salva a ver todo Y si tú me quisieras Yo estaría siempre contigo Y no me marcaré de tu vera Regálame tus veinte años Y cúrame las heridas Y cúrame las heridas Que el amor en mí causaron Y así tendré fuerza suficiente Para vivir este último amor Que me enloquece Regálame todas tus ansias Y olvídate de tu inconstancia Y lléname de tus caricias Y cúbreme las ganas Con tus manos vida mía Yo te daré todas mis vivencias Toda mi experiencia Todo lo que sea Y tú me darás Y tú me darás Con tu carne joven A mi viejo cuerpo Fuerzas para amar Y si después Y si después Quieres marcharte Para correr Tu propia suerte Jamás te haré Ningún reproche Pero ahora tus veinte años Regálame 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 Todas tus ansias Y olvídate De tu inconstancia Y lléname De tus caricias Y así cúbreme las ganas Con tus manos vida mía Yo te daré Todas mis vivencias Toda mi experiencia Todo lo que sea Y tú me darás Con tu carne joven A mi viejo cuerpo Fuerzas para amar Y si después Quieres marcharte Para correr Tu propia suerte Tu propia suerte Jamás te haré Eso sí Ningún reproche Pero ahora tus veinte años Regálame 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Dama, dama de alta cuna, de vaca cama, esposa de su señor, amante de un vivido Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido Dama, dama de alta cuna, dama de una cinta y admiradora De una lista decadente, ser pensante y escribiente De algún versillo autora, aunque ya no estén de moda Conversadora brillante, en un corte de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve, quizás pasados truenen En vueltas de idas y pieles Dama, dama de alta cuna, de baja cama Esposa de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vivido Dama, dama Dama, dama Dama, dama Dama, dama de alta cuna, de baja cama Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vivido Dama, dama Dama, dama Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana Mi barco va sobre el tiempo navega cuando marea Ahí son su risa y el viento y va subiendo la marea Yo marinero, tu marinero Rey del mundo, yo quisiera ser, estarme contigo hasta el amanecer Y yo te activa en tus pasos, tocándote en tus pies El día que te conocí, yo creí volverme loco Cariño por tu cara, cariño por tus ojos Traiste al mundo, yo quisiera ser, estarme contigo hasta el amanecer Y yo contigo en tus pasos, tocándote en tus pies Quita la gitana, quita la gitana, quita la tía también Quita la gitana, quita la gitana, quita la tía también Quita la gitana, quita la gitana, quita la tía también Un mundo de fantasía El que tengo yo en mi mente Siempre pensando en sus besos Y no me deja suente Cuando la veo que pasa Con su cantara por agua La gitana que yo quiero Mi corazón se me para Como recuerdo el perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena Como recuerdo el perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena En la boca todos los días Voy pronunciando su nombre Pa' que sepa que la quiero Y que diga soy su hombre Esta tarde voy a hablar Seriamente con su padre Pa' que sepa que la quiero A la niña de su sangre Ya nos llevan los gitanos A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Ya nos llevan los gitanos A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco de sus raíces, de sus raíces, de sus raíces Y de mi suegro que se la cuide Que se la arranco de sus raíces, de sus raíces, de sus raíces Y de mi suegro que se la cuide Música ¿De dónde estará mi pueblo que está más desperdigao? Con la sabola en el río, el agüita se la ha cebao Con la sabola en el río, el agüita se la ha cebao Yo sueño con algún día, estaremos todos juntos Y sin ser discriminado Con la sociedad del mundo A pasito lento, lento, a pasito voy al tanto A pasito nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso, paso a paso A paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Música Mi gente se ha levantado, ya la estamos levantando Y qué sueños tan bonitos Pasito, déjame seguir soñando A pasito lento, lento, a pasito voy al tanto A pasito nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso, paso a paso Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso, paso a paso, paso a paso Mi gente se ha despertado, mi gente es una muralla Una muralla muy grande Esa de paloma blanca Que libres van por el aire Que mi pueblo no sé nadie A pasito lento, lento, a pasito voy al tanto A pasito nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso, paso a paso Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego al pueblo de los gitanos Para olvidar el fracaso que en su día te hizo mal Te entregas a otros hombres para matar tu soledad Y te embriagas con ellos para no acordarte más Te gusta más igual tu calentura De ese amor que contigo ya lo tienes Pero en tus noches a otros hombres convencen Y algunos de ellos te intentan engañar Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Arrepentida de los placeres de la noche Tu cuerpo entero manchado ha quedado De un hombre que intentó darte cariño Y que en tu mente ha quedado grabado Y ahora dices que me quieres sobre todo Después de beber en otras fuentes Y yo cansado y triste voy pensando Si en algún momento te quise de verdad Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Ai, 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 ai Ay, la, là, 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 là. Lalalalalalalalalalalala Tormentan al mes de mayo Pasan por la serranía Que esto me toca es un rayo Que dentro de mi vainilla Ya lo mando a su caballo Y se viene en busca mí Lalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalala Ay lalalalalalalalalalalal Vente conmigo, vente Por el camino que se van a encontrar a tus sueños Vente conmigo, vente 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 La nota de su guitarra demostraba su bondad Vente conmigo, vente conmigo, vente Recibías violeta Vente conmigo, vente conmigo, vente En el libro de la historia Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente Vente conmigo, vente conmigo, vente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!